Nombrar un coche tras el fundador de una marca es bastante audaz, porque éste tendría que estar a la misma altura del fundador. Debería de representar sus ideales, de materializar todas sus ambiciones y sus sueños del coche perfecto. Este fue el caso en el 2002, cuando Ferrari anunció un deportivo especial para festejar 60 años de la marca, con el emblema Enzo Ferrari. La máquina de coche para mí es como un hijo. Cuando ella piensa que el hijo representa la continuidad de nosotros, ella lo lleva a la escuela. El día que llega en los estudios que el primero de la clase, ella es orgullosa del propio hijo. Enzo era un hombre perspicaz, con ideas claras, con un gran carácter y un amor aún mayor por el automovilismo. Siempre veía hacia el futuro, hacia el coche perfecto, por lo cual no cualquier coche podría llevar su nombre como insignia. A pesar de que los coches de calle no eran su pasión, logró transferir los conocimientos adquiridos después de décadas exitosas de carreras para crear coches de carreras para la calle. Así, nació la serie a la que pertenecería el Enzo. El primero de ellos, a pesar de que no mucha gente coincida con esto, fue el 250 GTO. Un carro que básicamente era de carreras, pero se hicieron varias versiones de calle para poder correr en la liga de Gran Turismo. De aquí su nombre, Gran Turismo Homologato. Después, el 288 GTO, en el que experimentaron con nuevos materiales para la carrocería y con motores turbocargados. Este fue creado con la plena intención de un coche de carreras para la calle. El tercero y el último hecho con la supervisión de Enzo Ferrari, el F40, en el que se aprovechó el conocimiento adquirido en el 288 para el tren motriz. Esta vez, la carrocería se hizo con el material más revolucionario en décadas, la fibra de carbono. Para celebrar 50 años de la marca, le sucedió el F50. El primero en utilizar la tecnología de Fórmula 1, con uno de los motores más duros y uno de los manejos más duros de todos los Ferrari. Por último, el Enzo. Que para estar a la altura del nombre que representa, empezó por seguir heredando tecnología directamente de Fórmula 1. En uno de los momentos más exitosos de la escudería, 2002. Siendo probado, incluso, por el mismísimo Michael Schumacher, leyenda innegable del deporte. En vez de utilizar un B10, como los de Fórmula 1, se optó por un B12 naturalmente aspirado de 6 litros. Capaz de producir 660 caballos a 7.800 revoluciones por minuto y 657 torques a 5.500 revoluciones por minuto. Lo cual le da una respuesta inmediata al pisar el acelerador. Para transmitir esta potencia a las llantas, se utilizó la pionera caja de titanio directamente del F2002, para disminuir al máximo el tiempo entre cambios, usando paletas en vez de una palanca, algo que no se había hecho antes y le permitía ir aún más rápido. Por si fuera poco, el Enzo también heredó frenos de carbono cerámico, utilizados solamente en Fórmula 1, para así disminuir su velocidad con más facilidad y aumentar aún más sus capacidades en la pista. Todas estas prestaciones fueron compuestas y afinadas de acuerdo a la filosofía de Enzo, duro e forte. La facilidad con la que el coche produce poder requiere de un piloto hábil y analítico, que logre comprender y domar el fuerte carácter del deportivo. Y claro, para ser un icono, debe representar el enfoque de toda la ficha técnica, por lo que Pininfarina, estudio legendario de diseño italiano que ha creado los coches más icónicos de la historia, se inspiró directamente del F2002, imitando la nariz de cono para guiar el flujo del aire y esculpiendo paneles estrictamente funcionales con el ADN reconocible de Ferrari, rodeando una cabina que maximiza la visibilidad del piloto y contiene elementos mínimos para que el conductor se concentre completamente en el coche y la pista. El resultado de esto es una silueta innegablemente apasionada, que cambia en cada movimiento y que nos expone una serie de volúmenes sobrios, algo que no veremos en otros Ferraris y si lo hacemos es porque son derivados de este, pero definitivamente ninguno se ve tan bien como el original. Por esto, y porque solo se crearon 400 unidades, una de las cuales fue regalada al Papa, el Enzo es uno de los automóviles más valiosos que existen y solo seguirá incrementando su valor mientras se siga revendiendo en subastas. Pero más allá de su valor monetario, que muchas veces sobrepasa el verdadero valor de los objetos, el Enzo es un automóvil que nunca más se repetirá por las personas que estuvieron involucradas en él, por los avances tecnológicos y por el nombre que lleva. Es uno de los coches más increíbles del mundo y mi favorito. ¡Gracias!